Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Esmeralda para los que no me conocen. El día de hoy estoy muy emocionada. No son ni las 5 de la mañana y ya estoy aquí en la puerta donde va a abordar mi avión para irme a San Luis Potosí. Así que acompáñenme a ver este video. Comenzamos. El día de hoy nos encontramos en Santa María del Río, que es un hermoso pueblo mágico a tan solo 20 minutos de la capital de aquí de San Luis Potosí. Lo que les voy a mostrar aquí es un poquito de lo que es la cultura de aquí de Santa María. Que como les digo aquí es la cuna del rebozo. Aquí te vas a poder encontrar rebozos de todos los colores, tamaños, sabores y de todo. Y no es para menos. Ahí se han tejido desde la época prehispánica los más bellos y finos rebozos que se conocen. Tan es así que algunos de ellos han ganado premios nacionales e internacionales. Ahí nació el rebozo más famoso del mundo, el de bolita. Caminar por sus calles y admirar de todas las construcciones que son bastante coloniales, bastante antiguas. Que por cierto, Gabilondo Soler, Cricri, inmortalizó en una de sus canciones. La patita con canasta y con rebozo de bolita. El rebozo se convirtió en un símbolo de nuestra mexicanidad. A comprar todas las cosas del mandado. Voy a ver, me van a recomendar algo. ¿Y las enchiladas tienen carne adentro? Sí. Ah, sí. ¿Pican? Ok. Aquí sí se pasan. Me hacen sentir mal tomándome la coca. Con lo que dice de exceso calorías y exceso azúcar. Saluda, papi. Lo que estoy viendo también es que no tienen precios las cosas. No, 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 pero digo que no tienen precios. Definitivamente, mi comida favorita es y será por el resto de mi vida la comida mexicana. Y no se pueden imaginar lo difícil que es para mí vivir en Estados Unidos y no tener estas deliciosas tortillas hechas a mano. Y este delicioso platillo que solo lo puedo describir como perfección. Trae carne, ve. Ah, se ve rico. Sí. ¿Cómo te dice que sí? Pues le dije que me recomendara algo de lo que más se le vende aquí. Se ve rico. Tenía un guiso de carne con unas enchiladas potosinas, flautas, ensalada, arroz, frijoles y tortillas. Delicioso. Mi papá me conoce y sabe dónde traerme a comer. Voy a echarle dos primero. Ay, no me fijé cómo era. Al primero la manzana. Yo creo que alguien... Oh, sí valen los créditos. Y ese es el último. Dos pesos. Ya nomás perdí. Me estafaron a buenos días. Tengo lo que es el rebozo bufanda. Sería como estos tres. Esos cuesta un 650. Es el rebozo pequeño petacillo. Tengo lo que es la chalina bufanda en 1100. Ok. ¿Y lo que varían son los tamaños? Sí, aquí lo que varía es el tamaño. Que en bufanda se le llama porque está más chica. Ajá, ok. Y tengo aquí el rebozo de culebra. Que viene siendo como este. En 1800. Ok, ok. Y no me si puede apuntar. Y tengo de 2000. Que viene siendo el rebozo de dos tiras. Que viene así. En puntapi. Sí, están bonitos. Sí, ¿verdad? Y el de 3000, que es ya de tres tiras. Que viene siendo así. Ay, qué bonito. De 3000, de 5000. Que así ya es una tira más larga. Que es de cinco tiras. Ajá. Y el de 5000. Y el extra grande es de 5000 también. Ok. En rebozo. Y aquí un ejemplo, como la gente se lo pone mucho. Sí, pues este es el tradicional de aquí de Santa María. Hay personas que sí lo usan de uso diario. Y hay personas que lo usan nada más como cuando hay un evento. Ajá. Sí, eso es lo que te dio pronto. Sí. Sí, es como un lujo. Mientras las damas de alta alcurnia lo utilizaban dentro de sus casas, las mujeres del pueblo no salían sin él. Para ellas era abrigo, monedero, tendedero, pañuelo, lienzo para bautizar, cuna y mortaja. Y cuando se presentaba una riña, se convertía incluso en arma. Hasta las monjas en su vida claustral lo usaban, de color azul y blanco, el llamado de bolita. Y me compré estos aretics, que son mi color. Bueno, este es uno de mis colores favoritos, que es esmeralda. ¿Qué tal? La fecha de fundación del pueblo de Santa María del Río resulta confusa y ha sido controvertida. Se ha aceptado como fecha de fundación el año de 1589. Esto es más de dos años antes de la fundación de San Luis Potosí. Esta iglesia se llama Nuestra Señora de la Asunción y es el mejor ejemplo de arquitectura colonial religiosa en Santa María del Río. Después de pasar un rato en Santa María, nos dirigimos a Tierra Nueva, pero sin antes pasar a ver la primer casa donde vivieron mis padres. Así que los invito a conocer el pequeño pueblo del Piquín, un pueblo de no más de 120 habitantes. No sé muy recuerdos de que estuve aquí cuando me salí con los tres niños. ¿Hace cuánto fue? Hace más de 30 años. Ahora estamos en el Piquín, que aquí es donde nacieron todos mis hermanos y aquí es donde antes vivían mis papás con mis tres hermanos. Esta era la cocina, este de allá se quedaban ustedes con los chiquillos y acá el de mi abuelita y aquí su baño. Mi abuelita con los chiquillos. Ah, mi abuelita se dormía con los chiquillos. Hasta, ¿cómo se llama? Pañales. ¿Y esto de acá, Maquer? Ahí hay baños donde nos bañaban. ¿Este era un baño? Pues ahí nada más nos bañaban. ¿Pero cómo se bañaban? A tiñando. A puros tinazos. Ya lo que el tiempo se llevó. Algún día todo esto será todo. ¿Y aquí lavaban o qué? Ahí no era un lilazo. Yo aquí lavaba. ¿Pero qué? ¿Y los trastes o la ropa? ¿O los dos? ¿De dónde se traían el agua? A mí me tuviste 10 años después que Adam, ¿verdad? Que fue tu último hijo. Por eso yo no nací aquí. Imagínate, Ma. Aquí, según mi mamá, daban todos mis hermanos encuerados. Tierra Nueva es uno de los 58 municipios que constituyen el Estado Mexicano de San Luis Potosí. Se encuentra localizado al sur del estado y aproximadamente a 65 kilómetros de la ciudad. El municipio tiene alrededor de 10.000 habitantes. Comparando la placita esta con la de Tierra Nueva con la de Santa María del Río, se me hacen bien parecidas. Lo que, no sé, ¿cuál te gusta más? A mi mamá le gusta más la de Santa María. Este hermoso pueblo me trae muchísimos recuerdos de mi niñez, pues cuando mi mamá venía a visitar a su hermana, yo tenía oportunidad de venir a jugar con mis primos. Muy bonitos recuerdos. Además de esta famosa plaza principal y su parroquia de San Nicolás Tolentino, una atracción muy linda que en esta ocasión no visitamos, pero les tengo que decir que si vienen a Tierra Nueva tienen que visitar, es la Presa de la Muñeca, uno de los receptores de agua más importante para la pesca y buceo en el estado de San Luis Potosí, la cual lleva este nombre debido a un cerro que se encuentra frente a esta presa, el cual mirándolo a lo lejos se percibe el perfil de una figura similar a una muñeca. Por debajo de la presa y encima del embalse de la presa se encuentra la capilla perdida del Señor de la Piedad, su capilla más importante y que ahora se encuentra en ruinas y escondida bajo el agua. ¿Estás en una fiesta de aquí mamá? Sí. ¿Sí? 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 ¿Hace cuánto tiempo? 30 años. ¿Aquí conociste a mi papá? Sí. ¿Sí? Aquí se dio el amor de mis papás. Yo vine aquí a una boda. Realmente no me acuerdo ni quién se casó, pero sí me acuerdo que vine y me la pasé baile y baile. Bueno, ¿a qué fiesta voy yo que no baile? ¿Dónde es aquí? La pregunta es que dónde ponían retardo. ¿Dónde es aquí? Sí. Ay, mira. Si vienen a Tierra Nueva, algo que no pueden dejar de hacer es venir a los mariscos de mi tío Miguel. Que están muy buenos y son los mejores de Tierra Nueva. Realmente, si vienen aquí y quieren mariscos, este es el lugar para venir. Ya salió mi cóctel. Está delicioso. Es una tapa de marina. Es el plato favorito de mi mamá aquí, ¿verdad? Es lo que mi mamá recomienda. También mi papá. Nomás que él se agarró un platito chiquito. Ay, está muy bueno. Me acabé completo el cóctel. Bye. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Un video un poquito diferente a los videos que he hecho. Anduve con mis papás, que fue lo más bonito de todo. Así que fue un día muy bonito. Nos vemos. Bye.